A mi amigo Fitchi, a Alberto Gentilidi, seguidores de hace mucho tiempo de los guanis. Muchos años. Muchos años. Muchas gracias. Y muy duro, amigo Fitchi. Bueno, gracias a todos. Dile un saludo. Para el último, para Esteban y para Belén. Gracias a los que quieren un saludo. Gracias a los que quieren un saludo, gracias a los que quieren un saludo también para nosotros. Gracias a todos por la puerta del sonido también. Exactamente. Muy bien. Y amigo Fitchi, a Alberto. Como siempre. Muchas gracias, que también nos vayan a la Cielta. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.